Alfa perdido. Sector, captura y asegura las zonas para la extracción. Llega la zona. Zona asegurada. Cosechador enemigo ha aparecido. Alfa extraído. Zona asegurada. Defensor. Llegada de zona. Ha terminado la posesión con el caño. Bravo extraído. Zona asegurada. Llegada. Perdiendo alfa. Sincronía activada. Alfa perdido. Zona asegurada. Zona asegurada. Zona asegurada. Bravo extraído. Perdiendo alfa. Alfa perdido. Llegada de zona. Zona asegurada. Sincronía activada. Zona asegurada. Perdiendo alfa. Perdido alfa perdido. Tendador. Tendido bravo. Bravo extraído. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca. Mancubus enemigo ha aparecido. Llegada de zona. Zona asegurada. Glorioso. Llegada de zona. Perdiendo alfa. Zona asegurada. Perdiendo alfa. Alfa perdido. Terminado. la posesión demoníaca. ¡Adiós, mafía! ¡Éntrate la victoria! ¡Bravo extraído! ¡Alto perdido! ¡Llegas a la zona! ¡El módulo de piratea ha caducado! ¡Alto perdido! ¡Ballo de sangre! ¡Zona asegurada! ¡A medio camino de la victoria! ¡Infocable! ¡Límite de puntos ha alcanzado! ¡Bravo extraído! ¡Victoria convincente! ¡Vivo extraído! ¡Vivo extraído! ¡Vivo extraído! ¡Vivo extraído! Gracias por ver el video.